¡Suscríbete al canal! Pues Nekolub bebe muchísimo de ese juego, ¿vale? Es su mayor inspiración, pero también adopta mecánicas particulares, mecánicas únicas, otras características, las hace pues a su manera y está muy bien, ¿de acuerdo? Es un vídeo patrocinado, recordad que yo siempre os digo si un vídeo es patrocinado o no, este vídeo es patrocinado, es de un desarrollador español y si visitáis el enlace de la descripción, a mí particularmente me ayudáis un montón y a él más todavía, espero, la verdad, porque me gustaría que lo añadierais como mínimo a vuestra lista de deseados, ¿vale? Para que Steam, pues, le dé un poquito de caña al algoritmo y Nekolub se ha recomendado, pues, a más gente. Os lo digo siempre, la forma de apoyarme con estos vídeos patrocinados, no tenéis que comprar el juego, no hace falta, con que visitéis el enlace, a mí ya particularmente me ayudáis con eso, ¿vale? Porque le damos más visibilidad a juegos que de otra manera, pues, lo tienen un poquito más complicado. Así que, si lo visitas, yo te mando un beso y te doy mil gracias. Así que nada, vamos a darle, iniciar. ¡Niau! Creo que eres una chica gato. Selena y sus hermanas estaban pasando una tarde tranquila. Cuando de repente empezaron a oler algo extraño en el aire que les indujo a un profundo sueño. ¡Ojo! ¡Uy! Da como... da como saltitos la imagen, ¿no? ¿Puede ser para la sincronización vertical? ¿No la ha activado? Veamos, sí, efectivamente, las piedras de transporte son de un solo uso. Con las dos restantes será suficiente. Ahora que por fin he conseguido esta oportunidad, espero que todo salga bien. Teniéndote tan cerca, a mi alcance, hace que sienta que todo esto ha valido la pena. Es hora de que despiertes y escuches lo que tengo que decir. Bastante guay fue el rollo, ¿no? Y un buen jugando aquí. ¿Habéis visto cómo estoy metido ya en la jerga otaku? ¿Ha dicho niña? ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa? Ay, perdón, he salto de una conversación. No sé qué es Ricardo, vale. Llevo mucho tiempo observándote, gatita. Te deseo a mi lado. Joder, se me he prometido y gobierna la noche junto a mí en mi castillo. ¿Es un rollo Castlevania? O sea, ¿es un rollo Drácula y Mina Harker? No te faltará de nada. Incluso puedes llevar a tus hermanas contigo si así lo prefieres. No entiendo, ¿sigo dormida? Permítame preguntarle algo, señor de la noche. Ah, no, esa es ella, perdón. Permítame preguntarle algo, señor de la noche. Eres un causador que ha estado espiándome por mucho tiempo, que ha irrumpido en mi casa, atacado con magia en mi familia y que espera que caigan sus brazos. ¿Es eso? Es una forma desafortunada de resumirlo, ¿sí? Pero eso sirve para que nos entendamos. Entonces técnicamente es correcto. Entonces, como iba diciendo... Los ruidos de gato, tío. Escúcheme, por favor, señorita gato. Tengo una oferta que hacerle y... Espera, ¡ay, no! ¿Le toques eso? Ah, toca la piedra de teletransporte. Y se van al mundo ese, ¿no? Ah, toma, por culo. No puedo creerlo. Es el peor de ese novia posible. Incluso peor que ser rechazado. Se supone que estas dos piedras de teletransporte iban a ser para volver a ambos a mi castillo. ¿Qué tragedia? ¿Qué debería ser ahora? ¿Debería gastar la última que me queda en volver al castillo y olvidarme de todo? No puedo hacer eso. Sería tan lejos y perdida por mi culpa. No tengo lección. Renunciaré a todo en un viaje solo de ida para ayudarla a volver a casa. Pero no sé qué hacer. Cuando me vea, no querrá escucharme. Ya lo tengo. Si no sabe que soy yo, no habrá problema. Se está volviendo muy turbio esto, ¿eh? O sea, este tío es un acosador que la ha estado espiando y ahora quiere disfrazarse para engañarla. Esto está comiendo un poquito... Me convertiré con más en un simpático animal y haré lo posible para ayudarle a regresar. Joder, va a ser la de Zeus, ¿no? Eso debería funcionar. Es perfecto. Después de ayudarle y demostrarle mis buenas intenciones, al menos escucharé mi propuesta. Va a ser un duro viaje. No sé cuánto tiempo llevará, pero estando a su lado ya es más de lo que podría pedir ahora mismo. Le llevaré sus guantes. Estoy seguro de que los necesitará. Es un desperdicio, pero bueno, tendré que ocultar mi bello yo. Y ahora es el momento de la verdad. Ahí va mi última piedra. Vale, ahora se viene el mundo, ¿no? El videojuego, el gameplay. Es que... Tío, tengo las manos súper secas. Recuerda que puedes moverte más rápido manteniendo pulsar el botón. Mi cabeza. ¿Os suena de esto? ¿Dónde estoy? ¿Esto es un gremio aventureros? Gremio. Por loop, recuperación de vida, afectos de equipo, vale. Bueno, compañera Gatuna, ¿es posible que estés perdida? Selena cuenta lo ocurrido. Una historia terrible. Tengo condiciones buenas y malas para ti. Las malas es que estas zonas están llenas de peligros y tienen algún tipo de influencia para desorientar a los viajeros. Lo bueno es que estás de suerte, puesto que estaba buscando nuevos destinos a los que dirigirme. Así que no me importaría emprender un viaje para acompañarte a casa. Menos mal, vale. Un poco de ayuda. Bueno, saltemos un poquito el lore. Madre mía, no paro de hablar. Perdón. Un poquito tocho el lore, ¿no? Vale, ¿qué? Juego pausado, ¿por qué? Ah, con el click derecho avanzo más rápido, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Vale, voy a dejar un poquito la música, ¿eh? ¿Y hay enemigos y cosas? Aquí. Es igual, ¿eh? ¿Qué es esto? Odrasir. ¿Qué es esto? Espera un momento, ¿has visto eso? Ha recibido una carta de ese enemigo. Si tiene... Recuerda que puede... Vale. ¿Se puede pausar aquí? Ok, pausado. ¿Esto qué es? Carta de agua. Ah, es verdad que podemos ir construyendo el mundo. Él me ayuda también. 44. Uh, espérate un momento. Oro, almas, tenemos llaves, plata. Juego pausado. Vale. Vida máxima. Frustración. ¿Esto me lo ha explicado y lo he saltado o no lo he entendido? Vale. Esto me lo pongo también. Tu, tu, tu. Ah, esto me mola, tío. ¿El agua qué hace? ¿Puedo verlo? Cuesta recursos. Vale, la cerraría no puedo porque me faltan recursos. Ah, lo pone a la derecha. Perdón. El agua. Activa bonificaciones de ciertos elementos contiguos. Permite el crecimiento de semillas en suelo fértil. Aporta a las invocaciones aliadas 3,5 de vida. Solo se puede colocar junto a más agua. Exato la primera vez. Invoca una piraña cada tres colocaciones. Incrementa la frutación de selen en siete. Establece árboles en un espacio disponible. Al plantar recoge tres de piedra al terreno. Cada árbol aporta 12 de vida a selena. Si se encuentra cerca de agua, aporta 1% de velocidad de ataque a selena. Incrementa la frutación de selen en 16. Vale. Cerca, ¿qué significa? Al lado. No creo, ¿no? Yo creo que ponerla aquí está bien, ¿no? Vale. Ah, cada vez que esto llega arriba, sale un bicho. Mirad. Pum. Hostia, triple babosa. Me van a reventar, ¿no? Selina, tal vez sea cosa mía, pero este gremio no es demasiado similar a donde nos conocimos. ¿También cometió algún error de cálculo? No te preocupes. Pronto dejaremos de andar en círculos. En el edificio del gremio podemos pasar la noche de forma segura, incluso curar nuestras heridas. El problema de seguir en la zona es que enemigos más fuertes se habrán acercado al camino. Vale. Claro, cada loop es más complicado, igual que el hero. No te preocupes, no solo cuentas con mi majestuosa presencia, sino que además enemigos más fuertes significa también conseguir un equipo de mayor nivel. Esto es muy importante. Si no crees que puedas continuar tu viaje, puedes irte. Ok. Si no lo haces, tendrás que ir desesperadamente y perderás gran parte de tus beneficios. Ok. Ya que empezamos a tener prisa, botón derecho para ir más rápido. Ole. Dale, dale. Yo pego ya bien, ¿no? Tarda que aparecer. Requiere libra. Vale, me ha dado hierba. Más árboles. Más agua. Nido de ratas. Rocas. La musiquita, ¿eh? Vale. Establecer rocas en un espacio disponible. Colocar aportas más 10 defensas selina. Vale, supongo que las rocas van... Ah, vale, por aquí. La frustración no sé lo que es, ¿eh? Más agua. Un nido de ratas. Voy a ponerlo. Invoco una rata en un espacio alcanza de 60 pasos. Increíble esta frustración de selina en 40. Más árboles. Hierba. Ah, no me quedan cosas. Vale. No me quedan materiales. Una cola. Más uno más... Este es mejor, ¿no? Sí. Nivel de monstruos más uno. Espérate, me he calentado, ¿no? Este es mejor. Daño más... Pierdo daño con esto, pero... Ganado velocidad de ataque. Máximo de mascotas. Yo creo que este es pochete, ¿eh? Qué lindo el... El este, tú. Vale. Voy a poner más agua. ¿Qué pasa si colocas suficiente agua? Una piraña. A ver. Ahí está la piraña. ¡Hostia, ataca rapidísimo! Vale, pero es bastante débil, ¿no? Goddess Ears. Extra vida. Vale. Uh, velocidad de ataque. Defensa. Perfecto. ¿Y esto qué hacía? Invocaciones aliadas tres de vida. Incrementa frustración. Permite el crecimiento de semillas en suelo fértil. Suelo de cultivo. Esto puedo ponerlo aquí, ¿no? ¿Y la hierba? Ah, la hierba va por fuera. Puede convertirse en tierra de cultivo. Pero no me deja colocarla ahí. Voy a ponerla ahí. A ver qué pasa, ¿sabes? Vamos a por el camino. En la ratita. Bueno, pegó bien. ¡Hostia, tengo un montón de cartas! Lo de los recursos es nuevo, ¿no? En el Loop Hero creo que no existía eso. Creo que ponías las cartas y ya está. Minera. ¿Eso qué es? Obtienes tres de piedra a todas las fuentes. Obtienes inmediatamente seis objetos de equipo de nivel superior a la lupa actual. Daño más 8%. ¿Puedo revivir una vez? ¿Termino la partida en este mismo momento? No. ¿Seis objetos de...? Hostia, eso está tocho, ¿no? Pero el daño más 8% también está guay. Porque esto ya es permanente y da igual el equipo que tenga. Uf, esto me renta, ¿eh? Prefiero esto. ¿Eso qué fue? ¿Por subir de nivel, quizá? 214, pego ahora. Toma. Dios, tengo demasiadas cosas. Mina. Rocas. Hostia, es que lo de la frustración no recuerdo qué era en el Loop Hero, ¿sabes? ¿Otra mina? Tu, tu, tu. A ver, la rata, ¿estocha? Pega rápido. Nada, la reviento. ¿Cómo orb? ¿Esto qué es? Bro, si ataque más 6%, daño tanto, ¿vale? Botas comunes, pero son como legendarias, ¿no? Defensa, no sé qué. Vale, anillos. Nada, esto es mejor que lo mío. ¿La astridita qué es? Los enemigos me dan estrellitas. ¿Ves? ¿Esto qué es? A ver, esto es armadura. ¿Qué es la armadura? Dos, diez... No sé lo que es esto. TARARARAN Tío, si estoy lleno de cartas. Vale, ¿puedo colocar una mina? Me faltan 30 piedras. ¿Cómo consigo piedras? Es que es con la mina con lo que consigo piedras, pero... Voy a pagar una de estas, tío. Esto invoca, con tres invocas una araña Vale, esto invoca la piraña Y con suelo de cultivo, ¿dónde va? Solo puede colocarse sobre hierba, que esté en contacto con agua O sea, tendría que poner hierba aquí ¿Y esto qué hace? Permite plantar semillas en el área Mira, serrería Al colocarse elimina la hierba y aporta 15 de vida a Selina Si no se plantan semillas, volverá a crecer hierba Ay, mierda La he ligado, ¿no? Otro nido de ratas ¡Eh! Tres de madera de todas las fuentes Vale La nube es de generador más uno ¿Qué son generadores? Daño más 15, velocidad de ataque menos 5 Hostia, eso está todo hecho, dame esto Una araña ¡Hostia! Ah, se cura, además Vale, poco a poco voy sacando la piedra suficiente, ¿no? Para poner la mina Es que yo supongo que la mina es importante Vale, en un loop entramos ahí, a ver qué pasa Cómo es la progresión y eso, ¿sabes? Vale, estoy perdiendo muchas cosas Pero es que no puedo ponerlas todas Esto me pide 6 de tierra Me pone un tren de rata aquí Y supongo que voy a poner agua, tío ¡Ah! La primera vez... Ah, vale, vale, entiendo La primera vez... Puedo ponerla donde quiera Luego tengo que seguir el transcurso del agua Vale, 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 vale Y rocas, puedo poner otra por aquí, ¿no? Tiene que haber ahorrado la piedra Soy gilipollas Sí soy Estos juegos son un vicio, ¿eh? Árboles Vale, esto es nuevo, ¿no? Momento Eh... Más 3 Vida 78 Regeneración de vida Extra Nah, esto no me interesa Esto creo que... Bueno, esto sí, ¿no? Nivel de mascota Máximo de mascotas Esto sí ¿El anillo? También Y lo demás no No hace mucho este chiquitín, ¿no? Vale, el árbol Me pide uno de... Almas Establecer árboles es un espacio disponible Al plantar recoges 3 de piedra al terreno Esto es lo que yo quería Cada árbol aporta 12 de vida selina Si se encuentra cerca de agua Aporta velocidad Vale ¿Puedo ponerlos en el camino? No Pues vamos a poner por aquí Un rata con slime Hostia, hostia, hostia Que se me mueren, que se me mueren los gatos Ah, que los gatos Los gatos los invoco yo Vale, 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 vale Entonces, bien ¿Esto qué es? Escudo Esto es nuevo Perfecto Entonces, cuando pase por ahí Voy a recoger un montón de piedras, ¿verdad? Me encanta la mecánica de invocar gatetes ¿Esto por qué ocurre? Ah, puede ser por esto Por la barra aquí abajo Viajera del tiempo Tiene inmediatamente 6 objetos del tiempo Vale ¿O tienes una llave? Termina la partida, ¿no? Daño más 15 ¿Para qué es la llave, tío? Cerrajero Seguramente es para algún cofre Vale, esto es la barra de experiencia, ¿no? Cuando se llena Tío, me da miedo que este juego me guste Porque yo al Loop Hero Le eché muchísimas horas, ¿eh? Esto va a ser otro vicio Vale Vale, más árboles por aquí Ha crecido aquí esto Uf, lo que me están pegando duro, ¿eh? ¿Esto me renta? No, mucho, ¿no? ¿Esto qué coño es? Neko Punch Esto es un arma, coño Por fin, un arma nueva Tiempo de invocación Vale Coño, es de puta madre, chicos Un arma nueva Vámonos Toma 400 Vale Tengo para la mina Bien Tengo para una mina Al colocarse a puerta 30 de vida Selina Genera 5 de tierra 4 de piedra 2 de cobre Y 1 de hierro Cada 60 pasos Puede que se escape alguna araña Incrementar frustración Vale No importa ¿Dónde la pongo aquí? ¿Y pasará como en el Loop Hero Que se crean edificios secretos Cuando juntas cosas? ¿Sabéis lo que os digo? En el Loop Hero Cuando combinabas varias montañas Creabas un pico, ¿no? O algo así Creabas como una montaña más Que te da más vida O algo de eso Y los árboles Creo que pasa lo mismo Con los árboles Creo Me pegan bien Pero me estoy apañando La frustración No recuerdo que era Tío Vale Vamos a seguir para adelante ¿No? Me cura entero, ¿verdad? Casi Me están pegando duro Bien, hemos subido el nivel Tenía esa partida No Vida máxima más 8% Daño más 9% Cúrate por completo Uf, lo de curarme por completo Me renta, ¿eh? Uf, yo creo que esto renta Vida máxima más 8% ¿Cuál es el 8% De 2.500? El 10 Es 250 Pues más o menos eso, ¿no? 200 de vida Algo así Daño más 9 Creo que daño vamos bien Vamos a subir la vida Unido de ratas Vale, esto Máximo de mascotas Más 1 Extra HP Más 42 Daño más 16 Ponte esto La colita es de nivel 5 Y la que tengo puesta Me voy a poner esto también El escudo Me voy a poner esto también El Neko Punch No Un colgante nivel 4 Una para adelante Vámonos, chicos La rata pega muchísimo, ¿eh? Vale, perfecto Dios, lo que pega la rata Me va a matar No, matarme no Pero Toma, un montón de recursos ¿Puedo poner otra mina? La cerrería Al colocarse a puerta 30 de vida Genero 8 de madera Cada 50 pasos Sin que meter frustración Más buena cerrería, tío Vamos a ponerla Vamos a ponerla aquí ¿Y voy a poner la mina? No, me falta piedra ¿Los árboles no me dan piedra? Al plantarlo Ah, al plantarlo te da piedra Vale Debería poner más agua, tío Debería poner más agua, tío Invoco una rata Y que me da la frustración Fuente de tierra Y cartas de semillas Ah O sea, cada vez que paso por ahí Me va a dar semillas Hostia, me muero, ¿eh? Hostia, lo que pega esta Oh, qué pena que no tengo lo de curarme, ¿eh? Más 3 de tierra en todas las fuentes Reduce mi defensa a 0 La vida máxima a la mitad Y gana 3 ataques por segundo Hostias Dos armas de todas las fuentes Termino la partida en mi momento Y llego en 5 Estoy por huir, ¿eh? Voy a huir Recoger y salir Vale A ver, la progresión fuera de la partida Mamá Bienvenido al gremio de editaje Soy Celestina, reaccionista ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a atenderle Venimos a registrar a esta preciosa gatita Como aventurera Soy su acompañante, ¿vale? Tienes que rellenar este formulario Y te harás dado de alta Como aventurera de rango F, ¿vale? Contaremos con tu ayuda Y le recompensaremos proporcionalmente Tus logros Ok Con esto debería bastar Te llamas Selena Perfecto Con esto es suficiente También se siente que tendré Gran noticias de vosotros en el futuro Vale, desafíos A ver Llega al edificio del gremio Con un 5% de salud o menos Ah, son logros, ¿no? Vence a la ladrona Caminar no sé cuántos pasos Tier 1 del árbol de habilidades Tier 2 del árbol de habilidades Árbol de habilidades Vence a más de 100 enemigos De una aventura Llega al loop 10 14, 17 10 comodines Infligir tanto de daño Vale, 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 vale Me gusta A ver, habilidades Habilidades aprendidas Cero ¿Cómo que ayuda, please? No tengo nada de puntos, ¿verdad? Tier 1, tier 2 ¿Cuántos tier hay, coño? Requiere 7 habilidades aprendidas en el tier actual A ver, ¿puedo darle esto? Comprar ¡Ah, vale dinero! Vale, comprar cosas Ayuda a... Obtienes lo siguiente Puedes añadir una carta más a tu mazo Bien, inicial de seguir en más 150 Daño base, más 10 Más 2 de tierra Madre y piedra al pasar por el gremio Recuperar 5% de extra al pasar por el gremio ¡Uh, de puta madre! Dámelo Vale, ¿y esto cuánto cuesta? Venganza Me falta dinero y me falta piedra Vale, son recursos que tienes que ir almacenando en cada run Ok Ganas 1 de año por cada enemigo derrotado ¡Uh, qué bueno eso! Vale, eso está muy bien, ¿no? Baraja Ok, por ahora solo tengo esto Hay que ir desbloqueando a todas las demás, ¿no? A ver, aventura ¿Hay que ir de diferentes personajes? ¿O son voces? Viminía de nuevo, Selina Permite explicarte un poco sobre tus posibilidades En la parte superior puedes comprobar los nombres de cada una de las regiones Ten en cuenta que necesitarás llegar primero para poder realizar viajes rápidos más adelante Claro Las siluetas corresponden a amenazas en las regiones de las que no disponemos mucha información Ah... Vale, para viajar una región... Viajar, ok Espero haberte ayudado Vale, lo entiendo Máximo de oro 7000 Máximo de recursos 2000 Son los voces Son los diferentes voces Esa es una Neko Viajar Ey, Dios mío Tengo miedo de echar muchas horas a esto, ¿eh? Tengo miedo de echar... ¿Porque es al contrario? Está haciendo el loop al revés, ¿no? Tú me gusta este juego El árbol de habilidades está en el hero Vale Vamos a llenarlo por aquí, ¿no? Pero, ¿dónde pongo los árboles? Yo creo que los árboles tengo que ponerlos aquí Para que Selina pueda pasar y le funcionen a ella, ¿sabes? Yo es que antes los puse separados por el agua Y creo que la cagué Toma Pongo bastante, ¿no? Hierba Agua Entonces, el agua tendré que ponerla... Claro Perfecto Así mejor, ¿no? A ver si hierba Al colocar, aporto 6 de vida a Selina 6 de vida o 6 de vida máxima Es que, ¿para qué me sirve la hierba, chicos? ¡Para fumarla! 30 de experiencia Frustración 6 Requiere libra 79 Ah, matar enemigos también te va subiendo la frustración Vale, dale ¿Se puede aumentar la velocidad del juego? Una llave que no sé para qué es 50 de oro cada vez que paso por el gremio Esto es bueno, ¿eh? 3 de oro de todas las fuentes Revivir una vez 250 de oro directo Prefiero esto La verdad El Nekopunch de nivel 3 Nah, no Seguro que es la rareza, ¿verdad? El color Uh ¿Por qué me pausa cada vez que acaba el combate? ¿Puedo quitar eso? Autopausa por loop Autopausa de terminar... Vale, lo quito Combinar a fijos repetidos ¿Se pueden combinar los objetos? Ah, vale No, no, no Los repetidos, ok Vale, está muy bien eso Mucho más cómodo Lo prefiero Lo prefiero mil veces Vale, mucho mejor así, ¿eh? Esto estoy viendo a ver si es mejor el mío No, experiencia extra y tal Lo prefiero ¿Se podrá acelerar el combate? Estaría muy bien poder acelerar el combate, ¿eh? Sería genial Hostia, este juego le voy a echar hoy un vicio Chicos, se me va a ir la olla con esto, ¿eh? Más agua Eso me va a generar piraña, no pasa nada Cerrería ¿Puedo poner minas? Un nido de ratas Me voy a poner un nido de ratas ahí Pero bastante bien, ¿eh? Ranuras de generador ¿Qué son ranuras de generador? Vamos a averiguarlo, ¿no? Ranuras de generador Hay que averiguar qué es, ¿eh? Perfecto Vamos a poner más árboles Voy a llenar todo esto de árboles Que yo creo que es renta, ¿no? Y piedras voy a ponerlas por aquí ¿Tengo para la mina? ¡Uh! Me falta tierra Pues voy a ahorrar, ¿eh? Para la tierra Máximo mascotas 2 Segundo Ya estoy, perdón He hecho una pausa como de 20 minutos Vosotros no os habéis enterado de nada, ¿vale? O sea, yo me he sonado el teléfono He pausado Y ya está No pasa nada ¿Qué me han dado? Me he perdido Hostia, me gustaría que se resaltase en verde Lo que es mejor y lo que es peor ¿Sabes? Es tan increíble Porque si no Te tiras un rato comparando, tío Yo creo que nada es mejor, ¿no? Bueno, mira Aquí me lo pone 80 y 78 Soy gilipollas Si me lo pone aquí Pero la vida no me la pone O sea, la vida que es mejor la vida No me lo pone Solo me pone que es mejor el daño Sin más, ¿sabes? Vale, da igual Árboles Voy a llegar más lejos en este loop, seguro ¿Puedo poner una mina? Me falta tierra para la mina ¿Podré quemar cartas? Creo que se pueden quemar cartas en el otro, ¿no? ¿Algo de eso? Árboles Agua Y agua ¿Esto qué era? Ah, las resurrecciones disponibles Cierto ¡Olé! Tres de todas las fuentes Daño, pierdo, velocidad Aumenta el efecto de la defensa Un 25% Esto es buenísimo, ¿eh? Ser más tanky me parece bastante worth Oye, nidos de ratas y esas cosas Aquí hay uno ¿Cuánta defensa tengo? Cuatro Reduzco el daño 2,64 Súper poco, ¿no? Hostia, lo que tanquean las ratas Vale, más nidos de ratas Bien Las ratas simplemente es para Para mejor loot, ¿verdad? Porque son enemigos más fuertes Creo que servían para eso simplemente Vale, agüita ¿Cuánto pecan los gatos? 45 No mucho, la verdad Hostia, los ítems Hola Me estoy hinchando cosas Un momento Eh, ataques por segundo Tres de piedra Tres de piedra a todas las fuentes Eso estaría muy bien, ¿eh? Tres de oro Nah Ataque Vale, eh Colita El anillo Un escudo nuevo Ya estaría, ¿no? Voy a poner agua, tío Voy a poner la mina ya Creo Dice que se escapa alguna araña De vez en cuando Pero oye Es lo que hay, ¿no? Mierda Me falta robo de vida, tío Si tuviese robo de vida Uf, yo creo que me falta Me falta bastante robo de vida, tío Eh, una mina aquí ¿La cerraría quedaba? Treinta de vida al colocarla Ocho de madera cada cincuenta pasos Vale ¡Pu, pu, 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 como me baja la vida, eh Los que pegan Dios bendito ¿Hasta qué punto es worth it poner todo esto de árboles, tío? Quiero poner la cerrería Que me falta tierra Vale Me están hinchando hostias, eh ¿Esto qué es? Reloce mi frustración 550 Velocidad de invocación de mascotas Más 15 Más ataques por segundo Es que lo de la frustración Velocidad de invocación Venga, va Lo de la frustración Sigo sin saber muy bien En qué me afecta, eh Cómo le cuesta darme De esto, eh ¿Cómo voy? Esto es mejor, creo Extra experiencia más 4 Pero perdería máximo de mascotas Bueno, las mascotas no he llegado a invocarlas casi nunca, eh ¡Hostias! Tres ratas en la puerta, tío ¿Se viene Whippen? Bueno, yo creo que otro loop es imposible, eh ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sigue para adelante? No me ha dejado No me ha dado la opción de retirarme Mierda, no tengo lo de huir Vida máxima Frustración Aumenta la frustración No me ha dado la opción de huir, tío Voy a morir O sí me la ha dado Creo que sí me la he dado Y yo sigo para adelante, eh Sin querer Estoy muerto, gente ¡Ah! ¿Qué pasa si mueres? Es suficiente Vamos a retirarnos Pierdo parte de los recursos, ¿no? Buah, 545 de oro tenía Bueno Recibes solo el 40 A ver, habilidades ¿Me da para comprar algo? Nah, me falta oro Me falta piedra Ganar uno de año porque enemigo derrotado Me parece muy bueno, eh Requiere venganza Vale, no puedo ver qué hace esto Escudo Hay un montón de cosas 0 de 27 Desbloquear ¡Ah! Las llaves son para esto Te hace falta un montón de recursos, ¿no? Hostia, pues la progresión es lenta Me gusta, en verdad, eh Y los desafíos Posiblemente al completarles Te den cositas Te den oro o algo Al completarlos A ver, voy a ver Bueno, eh Me ha gustado, eh Me ha gustado muchísimo, tío No sé si es el nivel de Loop Hero Que Loop Hero tenía elementos Mucho más completos Evidentemente Y Está, a ver Es un juego mucho más ¿Cómo decirlo? Más completo Puede ser Pero oye, Necolup acaba de salir Tiene mucho margen de mejora Está guapísimo La verdad, me ha gustado un montón Y No sé, me ha gustado mucho, tío Creo que le voy a dar Creo que voy a echarle un par de horas Fuera de cámara ¿Vale? Me ha gustado, tío Estos juegos me vician un montón Es que Loop Hero Yo me enfermé con un desgraciado Así que nada, chicos Recordad que es un vídeo patrocinado Lo tenéis en la descripción Si queréis visitarlo Y comprarlo Lo que sea Y apóyalo con un like Que no cuesta nada Nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!